Esto último que pasó hizo despertar a muchas personas y nos vino muy bien por eso Pero son muchos los problemas que tenemos, hay que descontaminar el mar Hay que hacer que la gente tenga muchísima más conciencia y empatía por los animales Para que no los traten así, ni los sacrifiquen como los sacrifiquen Ni los tratan como los tratan Porque te enseñan la vaca que ríe, la vaca no ríe nunca A la vaca la violan para que dé leche A la vaca la violan para poder hacer queso Le quitan a su bebé para poderle sacar leche Y a los 4 años, cuando una vaca vive de media 15-20 años, por ahí A los 4 están tan quemadas de dar leche que la sacrifican para carne, para que luego las coman Con todo lo que eso conlleva, que ya sabéis que cuanto más cortisol genera el animal Porque estuvo deprimido toda su vida Ya sabéis que es la hormona que segrega en los suprarrenales Y es la hormona del estrés Pues entonces el animal generó un montón de cortisol que se corrió por toda su sangre Al estar sufriendo tantos años de tortura encerrado que le quitaran a sus hijos Y o por encima, seguramente, antes de morir, ve a morir a sus hermanas Y entonces la gente que ingiere esa carne, pues se está tomando todo ese cortisol Porque la sangre corre por los músculos y luego se comen esa carne Entonces, todas estas cosas al final van hilando unas finas con otras ¿Cuándo va a ser la humanidad un poco más consciente para ser un poco más vegano O por lo menos tratar mejor a los animales y que los maten con algo de dignidad? ¿O cuándo vamos a llegar hasta el punto de entender que los bosques son importantísimos Y prohibir talar los árboles más antiguos y como mucho cortar ciertas zonas Pero dejando protegidas para siempre algunas que no se puedan tocar Para que los árboles hagan mayorcísimos y viejísimos Para que emanen esa frecuencia y esa energía tan poderosa Y enlacen sus raíces unas con otras Como podíamos ver en Avatar Eso es importantísimo Y la frecuencia... Daros cuenta de una cosa Y esto es algo que hablaba el otro día con mi colega Y hablando de todas estas cosas No nos hacemos a la idea No nos hacemos a la idea De cómo sería el mundo realmente Sin todas estas frecuencias que nos rodean Todas Todas las frecuencias que nos rodean ¿Cómo sería si no tuviéramos las señales de frecuencias de los móviles? Las señales de frecuencias de las televisiones que tuvimos tanto tiempo Las señales de frecuencias de las radios ¿Cómo seríamos si no tuviéramos todas estas frecuencias del wifi? Un mundo que nosotros no podemos ni llegar a imaginar Nosotros estamos ya metidos en esto Y pensamos que es así la realidad holográfica de los cinco sentidos Pero... ¿Cómo seríamos nosotros Si estuviéramos mucho más conectados a la naturaleza? Si viviéramos mucho más entre árboles Si no tuviéramos todas estas frecuencias Distorsionando nuestro propio campo electromagnético troidal ¿Cómo sería el mundo Si la gente tuviera más empatía Tanto hacia los otros humanos Como hacia los animales Como hacia los peces Etcétera, etcétera La vibración El equilibrio Sería muchísimo más avanzado de lo que vemos ahora Entonces Ahora solo nos estamos haciendo una idea Una pequeña idea De hasta dónde podemos llegar Pero...